Así es, pues es un sorteo prácticamente donde sacamos qué toro y qué jinete es el que lo va a montar aquí enfrente de todos ustedes como testigos para que no digan que no, ya tienen la lista por ahí y de lo que se trata pues es que la suerte decida lo que van a ser los vaqueros. ¿Y en cuántas montas son las que va a presenciar el público? 25 montas van a ser en total, son 20 vaqueros que se sortearon los 20 toros, lo que ahorita hicimos. Hay cinco toros separados que están reservados, para los cinco mejores puntuaciones de la primera ronda esos cinco pasan a montar esos toros reservados. Así es, los esperamos mañana, mañana sábado a partir de las 7 de la noche, las puertas se abren alrededor de las 5 y media y bueno esperamos verlos a todos ahí, lleven a sus niños, es un ambiente 100% familiar.